Son las 7 y 5, tenemos otros temas en Baires Directo. Por ejemplo, la toma en las escuelas porteñas. Son 14 los establecimientos tomados. Los estudiantes rechazan la implementación de la nueva escuela secundaria y reclaman mejoras de infraestructura. Cortaron el tránsito durante varias horas en el centro porteño. Cortaron el tránsito durante varias horas.